¿Está bien? Es que aguanto polvo, ¿no? Espera, voy a dejar todo. Poner así, poner así por aquí y lo sonó ahí. ¿No? Sí, ponernos. ¿Qué tal? ¿No? Gracias. 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 Bueno, si acaso, buenas noches. La verdad es que yo no sabía bien por qué se nos convocaba a estas horas. Yo no sabía que las obras de esta naturaleza se hacen por la noche. Y ahora lo hemos entendido con las magníficas explicaciones de la presidenta. Yo solo les puedo decir algo bastante obvio, que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez y el ministro José Luis Ábalos están cumpliendo con Aragón y están cumpliendo con Teruel. Una vieja reivindicación de Teruel, una vieja reivindicación de Aragón, como es el eje cantámico mediterráneo y la parte fundamental de ese eje, que es el trayecto segundo Teruel-Zaragoza, está modernizándose a marchas forzadas. Nos decía la presidenta que el volumen de tráfico de mercancías se está aumentando de manera absolutamente exponencial, lo cual refuerza la logística aragonesa de una manera formidable. Y dado que yo he venido aquí a escuchar explicaciones, prefiero que las explicaciones, las que realmente quieren saber, limitándome, insisto, a reconocer el compromiso y el esfuerzo del gobierno de España, de Pedro Sánchez, que desde que llegó hace dos años al ejercicio de la gobernanza de este país, está cumpliendo todos y cada uno de sus compromisos y este para Aragón, para el gobierno, era uno de los más intereses. Es una línea estratégica y por eso se está cumpliendo, de acuerdo a los plazos previstos, todo el plan. En estos últimos dos años tenemos 137 millones de obra contratada. Esto es un reflejo del avance y de la complicación de ejecutar estas horas de modernización como una línea de explotación, porque tenemos cinco horas de manda para ejecutarlo. Los medios, como pueden ver, son el número máximo de amigas disponibles para... Estamos renovando a un tiempo de 750 traviesas en esas cinco horas con todo lo que requiere para devolver la guía. Eso supone aproximadamente 450 metros de minerales cada día. Como digo, esta línea es estratégica entre el corredor catálico mediterráneo y con todas las obras que llevamos ejecutadas ya, que a falta de lo que tenemos previsto de la electrificación, ya solo con el incremento de la capacidad de fortaleza de la línea, 22,5 toneladas, los resultados son evidentes en cuanto a los impactos positivos generados. Partíamos de unas circulaciones de tres semanales, se ha pasado ya a las 27 con puntas de 44,5 circulaciones semanales. Ahora, en cuanto hemos pasado el estado de alarma, ya hemos recuperado esos tráficos.